Había demasiado, se decía Jesús, que había dos clases de pastores, el buen pastor y el mal pastor. El mal pastor no le importaba a sus animales, porque ellos se le pagaban, trabajaban por dinero solamente. En cambio, el buen pastor conocía a todos sus animalitos por su nombre, los amaba, los cuida, los protege, si algún lobo se los quiere comer, pelea contra el lobo, si alguno se le pierde, no descansa hasta que lo encuentre, ese es el buen pastor. Cuando decíamos hace un momento, el Señor era el pastor, nada le falta, lo que realmente estábamos diciendo es que Jesús es que nos cuida, y nosotros somos sus amadas ovejas, Él entregó su vida en la cruz, así que no es un buen pastor, es el mejor pastor de toda la historia humana. Él nos cuida porque Dios dio su sangre para dar la vida. Pero fíjate que las ovejas tienen un defecto, no tienen buena vista, no miran más allá de un metro en medio de su cara, entonces si no hay quien asumir, se pierden fácilmente. Así se quiere decir en un truco, memoriza la voz de su pastor y cuando el pastor les habla, van a donde se encuentran y cerca de él se encuentran, se sienten seguras y protegidas, para que a ti Kimberly, en esta adolescencia que ahora comenzas el camino a tu madurez, porque siempre, acuérdate, no la numerices, entiéndela y vivesla, la palabra, la voz de su pastor, es la palabra de Dios, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces la primera parte, la primera lectura, la segunda lectura que hice, dije, Evangelio de los Señoras de Cristo según San, hay cuatro Evangelios, Juanfteo, Marcos, Lucas y Juanter, ¿cuándo se acuerdan? Lucas. Lucas, muy bien, según San Lucas, dice Lucas en su evangelio que aquel día Jesús iba de camino hacia Jerusalén y pasó por un pueblo y lo recibió una mujer que se llamaba ¿cómo? Marta muy bien, es una persona que se atenta y a todos los contagios ¿cómo se llamaba la mujer? Marta, Marta hizo lo que hacía toda la gente de aquel tiempo como no había automóviles no había carreteras no había zapatos, no había pantalones, la gente caminaba en el desierto con sandalias y con túnicas, imagínense llegar a su destino de esa manera con los pies completamente llenos de arena y de tierra y de porno en el desierto, así es que los anfitriones, los lejos de las casas que recibían visitantes, si tenían que ir a lo mandaban a los peados a lavarle los pies a los visitantes si no tenían, ellos mismos se lo lavaban es decir que Marta, dice Lucas estaba batallada con el que hacer de la casa, estaba lavando a los pies, estaba dándoles algo de comer algo de tomar, vio un lugar donde descansar a todas las personas que llegaron con Jesús que no eran solamente dos, eran muchas más de pronto, estaba tan atareada agobiada que dijo ¿y dónde estará mi hermana que no me ayuda? y la fue a buscar ¿cómo se llamaba la hermana de Marta? ¿cómo se llamaba? María ¿se llamaba cómo? las dos, Marta y María eran hermanos y hermanas de Lázaro aquel que Jesús resucitó de la tumba de los muertos ¿qué estaba haciendo María? si no sabían, se ponen el nombre y mucho menos van a acordarse ¿qué estaba haciendo María? cuando la encontró Marta ¿qué estaba haciendo? ¿alguien se acuerda? nadie ¿qué estaba haciendo María? no había Facebook no sé que no estaba no estaba mandando mensaje de Facebook en ese momento bueno dice Lucas que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra o sea que María María estaba haciendo lo que le corresponde a una buena oveja escuchando la voz de su pastor de todas formas Marta se acercó a Jesús y le hizo un reclamo le dijo maestro ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender a toda esa gente que vino contigo? dile que me ayude y la respuesta que le dio Jesús a Marta es el mensaje principal para este día en tu vida para tu vida futura y para que puedas dar gracias a Dios por estos 15 años que has vivido no solamente para ti para todos nosotros le dijo así mira Marta tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas pero una solo es necesaria María eligió la mejor parte la que nunca le será quitada ¿qué parte eligió María? escuchar la palabra de Jesús esa es la mejor parte esa es la mejor parte de los domingos cuando vamos a misa esa es la mejor parte de nuestra existencia esa es la mejor parte de este día de tu fiesta de 15 años porque todo lo demás se termina pero la palabra de Dios nunca se acaba antes le llamaban Mapa o le llaman YPS entonces la palabra de Dios es el YPS de tu vida nunca la pierdas para que tú nunca te pierdas tampoco eso es lo más importante y te lo voy a demostrar ¿cuánto tiempo tienen ustedes preparando la fiesta de Kimberly? ¿por cuánto tiempo la han preparado? cuatro meses cuatro meses fue un tiempo corto relativamente pero fue un tiempo de carreras de angustias de preocupaciones y de corajas porque a veces no llegaba a bajar de ayudarte o no ayudaba o sea pero ¿se terminan? ¿crees que acaba la fiesta? cuatro meses para una fiesta larga dos de la mañana se acaba la fiesta se acaba la fiesta